Ya, la tengo tan cría que le saqué papeles, tú me montas y le enredes porque en persona no puedes Tu panties son esmor, por lo mío son XL y tengo rabia pa' hacerlo contigo y cualquiera que frene Siempre ten tranquila y me mantengo en mi orilla, estudiando los hipótesis, Ana, por si no se pira Y si no se pira, me entiendas que así es la vida, que se mueva heavy, que no puse más por esta vía No soy millonaria, pero al menos tengo un techo, no me sobe el dinero, me he encambido otro peso Suelta en el amor, esa vaina tampoco tengo, pero me tomo lo que quiero y como diferente plato del menú si no lo quiero Mi mamá sequilla porque yo no privo en fina, dice que suelta lo barrial y que sea más femenina Que tenga disciplina, pero yo sangro todos los meses más femenina y ahí, lo siento, no se puede Uno llega al punto en donde nada le afecta, que si la gente comenta que tú no tienes nada de seria Que tú tienes tu feria, que seguro tú chapeas, uno se acostumbra que hablen su vacuencia De la vida tuya y la vida que ellos te inventan Ya cambiando el tema, yo soy algo chivirica, soy moreno y tabo hermoso, esa vaina me fascina No soy como muchas que llevan la...